Cuba Información A ver, es que es muy curioso que a Cuba siempre se le acusa de falta de libertad de expresión, de agresiones contra supuestos periodistas y aquí, pues a nosotros, a mis compañeros y yo que hemos sufrido lesiones, que tenemos testigos y que hay fotos y hay partes médicas, pues no haya sido noticia de lo que haya pasado que ningún medio haya abierto informativos con esto Pues el pasado 23 de febrero, varios periodistas y yo sufrimos una agresión por parte de la policía mientras estábamos cubriendo una manifestación que se realizaba contra los recortes sociales impuestos por Rajoy Luego de que se desconvocó, pues los manifestantes o activistas siguieron por la calle y la policía empezó a arremeter contra ellos y contra nosotros, que íbamos bien identificados Casi todos llevábamos chalecos reflectantes, incluso cascos Íbamos con nuestras acreditaciones de prensa y la policía arremetió contra nosotros A mí, pues me causaron una pequeña lesión en la frente No había ninguna posibilidad de que nos confundieran con manifestantes Ya que llevábamos pues chalecos, estábamos bien identificados Los chalecos pues decían prensa muy grande, con letras negra, eran chalecos reflectantes Varios compañeros míos llevaban cascos, yo no llevaba cascos en este momento pero los cascos pues también estaban identificados como prensa Todos llevábamos nuestras credenciales visiblemente Y pues así todo la policía cargó contra nosotros Hay vídeos, hay fotos de las agresiones que tuvieron hacia la prensa Yo desde que estoy cubriendo para el periódico Mundo Obrero que he ido pues a algunas cuantas manifestaciones pues esto no es un hecho aislado Es decir, en reiteradas ocasiones pues la policía agrede a los periodistas Es decir, impiden nuestra labor que es la de informar Música Música